Continuamos con esta situación que ocurrió en Michoacán, sobre todo en Zitácuaro y en Zamora. Primero, maniatado y amordazado, un joven fue asesinado en este municipio donde parece ser que impera la familia michoacana en disputa, posiblemente con Guerreros Unidos. Eso sería una información extraoficial. Lo que sí se sabe es que la familia michoacana anda en esa región. Es la que comanda Don José y el pez Olascuaga. Según la información de La Voz de Michoacán, fallado el día de ayer martes, indicaron fuentes policiales, se encontraba maniatada y amordazada. Esto fue en la población de Donaciano Ojeda, donde fue visto por unos lugareños quienes de inmediato alertaron a la policía. En el sitio se presentaron los patrulleros locales y unos paramédicos mismos que confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad es desconocida. Tendría unos 26 y 30 años aproximadamente. Era de piel morena y complexión delgada. Además, vestía pantalón de mezclilla azul, zapatos cafés y una playera blanca con el logotipo de una empresa de telecable. También en la información que menciona La Voz de Michoacán, los uniformados delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de posibles indicios. Luego llegaron especialistas de la Fiscalía Regional, quienes realizaron las averiguaciones correspondientes. Trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la decropsia de rigor. Esto allá en esa zona oriente de Michoacán. Bueno, en Zamora localizaron a unos criminales, pero estos huyeron al momento que llegaba la Guardia Nacional y dejaron vehículos y un arsenal. Se aseguraron supuestamente dos camionetas, un auto y una moto, 14 armas largas, 23 cargadores de diferente calibre, una granada y mil cartuchos y equipo táctico. Esto en la zona del Mirador, en la comunidad de La Sauceda. Según la información de La Voz de Michoacán, durante patrullajes elementos de la llamada Guardia Nacional sorprendieron a un grupo de delincuentes que al percatarse de la presencia de los uniformados huyeron y dejaron abandonado un arsenal. Así como, pues les digo, camionetas, dos camionetas, un auto y una motocicleta. Esto sucedió en un lote baldío a espaldas de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, quienes observaron a varios sujetos salir huyendo. Una de estas camionetas fue una silberado color blanco, otra de una marca conocida tipo Gol, modelo 2016, y una motocicleta tipo FZ, modelo 2016, color negro. Además, fueron aseguradas 14 armas largas, de las cuales tienen capacidad antiaérea, una con aditamiento lanzagranadas AR-15, calibre 223, un AK-47, conocidos como cuerno de chivo, una M1, así como tres más para calibre 30 milímetros y una escopeta calibre 12 milímetros. Además, fueron asegurados un cargador de disco para calibre 223, 10 cargadores AR-15, 10 para AK-47, 2 para M1. Al igual, una granada calibre 40 y 450 cartuchos útiles 223, 200 cartuchos útiles 7.62x39, 350 cartuchos 7.62, 76 cartuchos para escopeta, dos cascos tácticos y varias fornituras. Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía de la República, así como los elementos de la Guardia Nacional continuaron los recorridos en busca supuestamente de estos delincuentes sin que se tenga hasta el momento un reporte de detención. Esto parece ser que era para armar probablemente a Cartel de Jalisco y enviarlos a Tierra Caliente, eso es lo que podría ser posible. Había a lo mejor un narcoacampamento que pues obviamente los que dieron el pitazo probablemente haya sido el otro grupo narcoparamilitar rival, supuestamente Cartel de Jalisco, en este caso los Viagras, lo que tengo o lo que se tiene entendido, pero es muy extraño que se den este tipo de cosas porque ya van varias veces de que descubren que hay delincuentes, huyen pero dejan las armas así nomás, pues está bastante extraño, no hay ningún enfrentamiento. Bueno, aquí parece ser que es algo muy raro que no quiero yo llegar a malpensar esta situación, pero bueno, ahí tienen la información, ustedes sabrán, gente de allá de Zamora, gente que conoce esta situación, pero ya son muchas veces que suceden este tipo de situaciones allá en esa región de Michoacán o cuando descubren narcoacampamentos, lo más extraño es que pues no aparece gente o hay pocas detenciones o son tecatos del tecato del tecato o son el ayudante del ayudante del ayudante porque me entiendan y pues es esta la situación. En fin, saludos compas.